Hay una cuota que es semestral de 270 euros que básicamente incluye el transporte público en toda la ciudad y que se paga pues cada seis meses y luego pues mueran riquezas gratis. Y bueno pues son universidades muy históricas, investigadores como Robert Koch que descubrió la tuberculosis formaron parte, hay tres universidades básicamente ahí, es la Humboldt, la Chaguté y la Universidad Libre de Berlín. La Humboldt y la Universidad Libre de Berlín son básicamente las mismas, unas del este y otras del oeste. Y bueno, siguen manteniendo sus nombres distintos. Y Chaguté está en asociación con las dos y básicamente se enfocan en lo que es medicina. Y bueno, pues ahora voy a preencar el proyecto que hice de maestría en los últimos seis meses del programa. Yo estaba trabajando en un laboratorio que estudia enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, Huntington's Disease y otras. Y básicamente ellos lo que hacen es identificar interacciones de proteínas por medio de un sistema que se llama Gistuhiberto. que no sé cómo se diga en español. Doble híbrido. Doble híbrido, ok. Y bueno, tuve dos supervisorias, la doctora Angelín que está haciendo su post-op en ese laboratorio y el líder del grupo que es el profesor Larry Schwank. Esto fue en el instituto del Max Delbruck Center. Y bueno, básicamente voy a empezar con la introducción. Hay un modelo para la formación de fibras. Y bueno, se ha descrito que hay principalmente tres factores de riesgo, que es el envejecimiento, estrés asociativo y la acumulación de mutaciones que inducen el mal plegamiento de proteínas. Este es por ejemplo el caso de Huntington, que es la proteína que ha sido asociada con la enfermedad de Huntington's y les daré un poco más de solución sobre esa enfermedad. Se dice que, bueno, la proteína Huntington empieza en la célula con una estructura monomérica, que después se asocian entre sí y forman especies que se denominan oligomeros, pronto fibras y después fibras, y las fibras se depositan en células. Y bueno, hay una gran discusión sobre cuál de todas estas especies, estructuras moleculares, son las que causan toxicidad en las neuronas en el sistema nervioso. Y actualmente se dice que las principales son los oligómeros, y que inducen desregulación de vías de señalización, y inducen pérdida neuronal y disfunción sinástica en lo que están las transacciones entre una neurona y otra. Entonces, bueno, la enfermedad de Huntington's es una enfermedad autosómica dominante, que es sedentaria, e induce a neurodegeneración, que es progresiva, y bueno, la proteína asociada de San Tintín, que es rica en glutaminas, y cuando se acumulan más de 36 tripletes de glutamina, se denomina que es una proteína mutante, que induce a neurodegeneración. Esta proteína, cuando está mutada, se acumula como cuerpos de inclusión en las células, que inducen, otra vez, muerte neuronal y daño senático. Esto genera síntomas como movimientos involuntarios. Demencia, que no es una personalidad de la que la gente se vuelve agresiva, entre otras cosas. Normalmente se presenta a la edad de 40 a 50 años, y hay 5 o 10 casos en cada 100.000 personas. Lo que es interesante es que no hay ninguna terapia hoy en día para tratar esa enfermedad, y desde el momento en que es diagnosticada, la gente tiene 13 años de vida aproximadamente, en los que van a caer la vida. Y bueno, por lo tanto, nos interesa entender cuáles son los mecanismos moleculares de la enfermedad, y para eso, este... This is the old version of my present age in English. Bueno, básicamente una chica que hizo su doctorado en el laboratorio, predijo de manera bioinformática complejos que están de alguna forma asociados con enfermedades neurodegenerativas. Y no les voy a leer todo esto porque es súper aburrido, pero con eso ella predijo lo que son potencialmente modificadores de este proceso de agregación de la proteína Juntin-Tin, y que fueron seleccionados básicamente con base en que interactuaban con la proteína Juntin-Tin. Entonces, con eso se predijeron y con identificación de interacciones entre proteínas que se conocen, complejos proteicos, y bueno, la idea era que si estas proteínas interactuaban con Juntin-Tin, probablemente pueden tener un efecto en su proceso de agregación. Y queríamos un poco ver eso. Entonces, para eso yo hice unos experimentos basados en fluorescencia, en los que básicamente seleccioné 12 de estos complejos que esta chica predijo, y dentro de estos 12 complejos elegí 28 proteínas que están incluidas en esta tabla que está aquí. y básicamente todas estas tienen distintas funciones de lógicas, están involucradas en splicing, en citoesqueleto, tienen chaperonas, vías de señalización, están involucradas en vías de señalización, protocioma, aroptosis, o hay otras que tienen muchas funciones. Entonces, pues yo utilicé estas 78 proteínas para tratar de ver si tienen realmente un efecto en la agregación de Juntin-Tin, y para eso utilicé FRET y VSC, que voy a escribir un poco más en detalle. Entonces, clonamos todas estas proteínas en un vector que contenía Cherry como marcador proteico, y bueno, este experimento de Biomolecular Fluorescence Computation Analysis, básicamente tiene la base de que una proteína fluorescente, de los fluorescence proteins, está fragmentada en los procesos, y cuando las proteínas en las que esta proteína se le incluyen, como les voy a enseñar aquí, en este caso la Juntin-Tin, interactúan o se asocian entre sí, y entonces esta proteína se complementa de la una señal de fluorescence. Entonces, yo hice transinfecciones con estas 28 proteínas, para ver si esta unión entre estas dos moléculas de Juntin-Tin, que se sabe que normalmente las células sociales interactúan, de alguna forma aumentaban o disminuían la señal de fluorescencia, que es el control en el general de cuándo interactúan tus células por ese mundo. Y si estas proteínas que están contactadas en este modelo, de alguna forma alteraban esto, pues las señal de fluorescencia no significaban. Y bueno, esto lo hice también con Fred, pero no voy a dar muchos detalles sobre eso, si quieren podemos platicar. Y bueno, los resultados básicamente fue que de todas estas proteínas, 10 resultaron no dar ningún efecto en la graduación de la Juntin-Tin, 11 estaban dando un ejercicio apresor, en los que la fluorescencia disminuía, 6 aumentaban la fluorescencia, y 1 permaneció... Y bueno, los 8 hits que fueron más interesantes, básicamente por el análisis estadístico, los que tenían los mejores números de significancia estadística, fueron estudiados un poco más a fondo, por ejemplo, entonces revisé la función otra vez de cada uno de estos, involucrados en distintas funciones biológicas, y con base en estos complejos que se dijeron antes, podemos por ejemplo tratar de tener el mecanismo molecular por el cual estos están induciendo la supresión o el aumento de la interacción entre Juntin-Tin y Juntin-Tin, con base en su función biológica. Entonces, por ejemplo, este complejo 8, está involucrado en el complejo protesómico, en el sistema de la gradación por medio de glucitinas, y lo que traté de predecir, fue más o menos como con base en la función de estas proteínas, de qué forma podrían estar suprimiendo esta interacción. Entonces, en este caso, estas proteínas están involucradas en degradación, y lo que se podría sugerir que está pasando, es que de alguna forma inducen la degradación de Juntin-Tin antes de que interactúen, y entonces después no llegan a formar ningún agregado proteico. Y bueno, ya para terminar, como conclusiones, en este proyecto se identificaron proteínas que están involucradas la degradación de Juntin-Tin in vitro, en células. 17 de los 28 que fueron probados como posibles modificadores de la degradación de Juntin-Tin, están haciéndolo. y ocho de los más consistentes están involucrados en distintas actividades biológicas, como regulación de la transcripción, RNA splicing, y el sistema de degradación de Juntin. Y bueno, como perspectiva, necesitamos hacer más estudios para realmente entender cuál es el mecanismo por el cual estas proteínas están modificando esa agregación, y esto tiene potencialmente usos terapéuticos para generar nuevas terapias que tengan un tarjeto específico como pueden ser estas proteínas. y esto hace falta que se vea la transcripción, y esto hace falta que se vea la transcripción de Juntin. y esto hace falta que se vea la transcripción del Juntin. Gracias.